Por otro lado, pese a que las exportaciones han aumentado en estos primeros meses del año en comparación con el año pasado, según el presidente de la Asociación de Exportadores en Guatemala, los despachos de mercadería hacia México y Asia han disminuido, por lo que se intenta abrir nuevos mercados en el exterior. El mercado de Estados Unidos ha ido en aumento, el mercado asiático ha ido a la baja y eso no ha podido crecer de la manera que nosotros esperaríamos que crezca. El año pasado tuvimos un incremento a las exportaciones y esperamos que este año se logre mantener al menos ese porcentaje que vimos el año pasado, ya que habíamos tenido dos años seguidos de crecimiento en exportaciones. Además del mercado asiático, vemos una baja también en el mercado mexicano y entendemos que esto podría ser por la tasa de cambio que beneficia a la importación de productos mexicanos más que nosotros exportemos hacia ese mercado.